Para conocer las grandes potencialidades que tiene la plataforma solar del desierto de Atacama, como Centro Internacional de Pilotaje para Tecnologías Solares, el directorio del proyecto Atamos Tech, que lidera la Universidad de Antofagasta, visitó las instalaciones científicas ubicadas en el sector del Salar de Yungay. Atamos Tech es un consorcio público-privado impulsado por Corfo, con financiamiento por 13.000 millones de pesos que busca generar o adaptar nuevas tecnologías específicas para los ambientes áridos, potenciar la innovación y el encadenamiento en el sector de la energía solar. En función del proyecto Atamos Tech, que fue adjudicado por la Corfo, donde la Universidad de Beneficiaria se está trabajando con varias universidades y centros de investigación, y dentro de eso se formó un directorio transitorio, en el cual ha sesionado varias veces Santiago, y hoy día se hizo la sesión para que fuera acá a Antofagasta. Entonces trajimos a la gente del directorio para que pudiera ver las instalaciones de la plataforma y ver hacia dónde van a estar las expansiones que se van a hacer con el proyecto para poder ir viendo crecimiento dentro de las instalaciones de pilotaje que tenemos acá en la región. Respecto a los indicadores fijados para el presente año, el doctor Fuente Alba explicó que estos ya se cumplieron y que incluso comenzaron a adelantar algunos fijados para principios de 2019, lo cual sostuvo los tiene muy satisfechos. En Atamos Tech confluyen 19 empresas de rubro solar, tanto de Chile como del extranjero, así como tres importantes centros de investigación, como lo son el CEA INES de Francia, ISC Constant de Alemania y Frankhofer Chile, además del Centro de Desarrollo Energético de Antofagasta y CERC Chile. Es la primera oportunidad que tengo venir a ver la plataforma dentro de la reunión que tenemos del directorio de Atamos Tech hoy en la tarde, así que nada, muy entusiasmado con el proyecto, con empezar a ver que esto va tomando forma. Falta harto, pero espero que de acá a dos meses ya tengamos parte de las muestras instaladas para empezar a hacer mediciones. Nosotros estamos acá aportando todo nuestro conocimiento en vidrio, que tiene que ver no solo con el conocimiento que tenemos en Chile, sino en centros de investigación y desarrollo que están en Europa o en Estados Unidos o en Asia, tratando de vincularnos y ver cómo podemos desde el lado del vidrio colaborar con estas condiciones únicas del desierto de Atacama. Bueno, esperemos. Yo creo que es un desafío enorme para todos, para las industrias y las empresas y también para Corfo. El consorcio más grande y el subsidio más grande que ha dado la historia de Corfo, así que no sé si hay tanta certidumbre de que vaya a ser un éxito, porque realmente es algo nuevo, pero sí es emocionante participar con universidades y empresas que están hoy día trabajando independientemente y se está perdiendo mucho potencial y hoy día la idea que Atamos supla, digamos, y recupere ese potencial que se está perdiendo porque las empresas y las universidades no trabajan juntas hoy día. ¡Gracias!